Falso. El huevo contiene nutrientes y el mejor nutriente que tiene el huevo es la proteína. Todos los huevos tienen el mismo valor nutricional. Falso. Usted puede consumir máximo dos huevos y mínimo uno, siempre y cuando no lo consuma frito. Mejor, consúmalo cocido. Si está con cáscara, lo puedes guardar hasta por cuatro días. Pero si no tiene cáscara, solamente es cuestión de horas. Mejor lo consumes el mismo día. En primer lugar, sancochado. Está todo cocido. Luego, podría ser la opción a la inglesa. Frito, no te lo recomiendo. Y si es frito, fríelo en agua. Falso. Si bien es cierto, las claras tienen la mejor proteína del mundo, pero en la yema también tenemos grasas buenas, además de hierro y vitamina A. Falso. Recuerda que la cáscara es la protección para que evitemos contaminaciones. Por lo tanto, es mejor que si lo vas a lavar, lo uses de manera inmediata. Si tienes refrigerador, no lo guardes cerca de la puerta, porque como estás abre y cierra, entonces hay más riesgo de contaminación. Guárdalo dentro del refrigerador. Si no tienes refrigerador, ubica un lugar fresco que no esté cerca a la cocina para que no haya alteración de temperaturas. Primero, su fecha de vencimiento. Luego, podemos hacer unas pruebas como sostenerlo y agitarlo un poco. Tiene que estar compacto. Si está muy ligero, es que este huevo está menos fresco. Y lo otro es la prueba del agua. Lo sumergimos en un vaso de agua y si tiene mucho aire, flota. O sea, quiere decir que está menos fresco. Si está fresco, se va hacia abajo. Un huevo fresco. Ah, y me olvidaba, no agregues sal a tu huevo.